¿Qué es el proyecto de hacer un complejo deportivo en la zona de Fitasa, el Isalde? No es una cosa que ha salido ahora por arte de magia. Desde hace muchos años se está hablando de centralizar todas las instalaciones deportivas que están repartidas por todo el pueblo y siempre se ha estado viendo que se cree que la zona más adecuada para centralizar y agrupar todas las instalaciones es la zona de Isalde. Lo que ha salido un poquitín ahora como novedad es la posibilidad de incluir los terrenos que ocupa Fitasa dentro de ese proyecto y utilizarlos para crear ese complejo deportivo. La diferencia que creemos que hay entre el proyecto del PNV y el proyecto de H. Bildu es que nosotros no estamos hablando de hacer un polideportivo y ya está. O sea, ahora tenemos ahí Fitasa, hacemos un polideportivo y ya está. Hace cuatro años hicimos unas piscinas, ahora hacemos un polideportivo y dentro de cuatro años hacemos otra cosa. Lo que nosotros estamos hablando es de crear un proyecto igual que hay en otras áreas en la que todo lo que se haga en cuanto a estructuras deportivas se haga viendo ese proyecto integral y con una visión de futuro. Que todo lo que se haga no condicione luego otras instalaciones que se puedan hacer en esa zona. Entonces es más una visión general y no hacer ahora un polideportivo. Y luego, el que se va a hacer ese proyecto deportivo, nosotros no vamos a hablar. Se va a hacer, nuestra idea es recuperar la zona de Fitasa y luego crear un proyecto participativo en el que entre todos, toda la gente que está implicada, los usuarios, los grupos deportivos, que entre todos veamos qué necesidades y qué es lo que se pasa en ese complejo, entre todos definamos tanto el proyecto como los plazos, un poquitín qué ritmo os va a llevar. No podemos coger y decir, no, y dentro de cinco años va a haber un polideportivo. No, pues igual dentro de cinco años no hay nada o hay un parking hecho en la zona de al lado. Es ver un poquitín lo que creamos entre todos, cómo tiene que ser ese proyecto, que todo el mundo participe y que de todos decidamos cómo tiene que ser ese proyecto deportivo. Y luego también, agrupando y teniendo todas las instalaciones centralizadas, lo que queremos es acabar con todas las pegas y inconvenientes que está teniendo el mantenimiento y la gestión de todas las instalaciones que tenemos ahora repartidas. Tenemos el campo de rubio en un lado, tenemos el polideportivo en otro, tenemos el campo de fútbol y las piscinas en otro. Creemos que agrupando todo en un sitio se puede mejorar la gestión, el mantenimiento y lograr un aprovechamiento mucho mejor de las instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!